¿Qué tal niñas? ¿Cómo están? Y el día de hoy nos toca el taller de arte. ¿Y qué vamos a necesitar el día de hoy? Pues aquí yo les voy a contar un bosquejo de un lindo sol, sí. ¿Qué vamos a desarrollar? Miren aquí, yo tengo unos trojolitos. Sí, estos trojolitos los voy a utilizar para desarrollar semilla de arte y mico. ¿Cómo vamos a desarrollar? Vamos a aplicar gomita alrededor de los rayitos del sol y vamos a pegar semilla tras semilla. Yo en este caso estoy utilizando esta pequeñita, pero ustedes pueden utilizar otro tipo de mejor, pero puede ser el pañal, el canario, pero es bonito que sea mayormente chiquito para que puedan pegar en tu solcito. Vamos a empezar. Echamos la goma alrededor del sol, que vienen a ser los rayitos. Vamos a empezar. Y vamos a empezar a pegar uno por uno la semilla. Y voy pegando uno por uno la semilla hasta turbinar todo el rayito. ¡Una! ¡Una! ¡Miren! ¡Una! 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 ¡ un poquito de su semillita de cualquier treponito para que ustedes puedan realizar su taller de arte y decorar su lindo sol tolicito ¿no? y así sucesivamente vamos a terminar de decorar nuestro sol tolicito yo aquí he terminado esta la mitad ustedes se encuestan con ayuda de papá o de mamá van a culminar en pegar todos los frejolitos alrededor del sol ¿para qué no sirve este taller? para poder tener buena concentración y también es buena porque miren yo he cogido un frejol por frejol así, lo he pegado, yo lo he cogido todo y lo he echado así, no uno por uno y también te paso voy contando voy a ver cuantos frejolitos han entrado en mis rayitos de sol lo conto en uno dos tres y aquí también estoy repasando mis números aprendidos muy bien niños espero en tu videíto que salgan a tu video de cambiar su lindo taller nos vemos ¡Gracias!